Bueno, lo tenemos a Nery, con una linda entrevista que ha hecho hace horas nada más. Hola Nery, buen mediodía. Así es, buen mediodía. ¿Cómo andan, Sonia Leo? Un divertidísimo, pero entretenido además, humorista argentino que queremos mucho, el señor Hugo Varela. Con un recibimiento además en la entrevista, y cerramos la entrevista además de una manera muy particular. Bueno, este fin de semana se presenta con Hugo Varela Show. Hugo Varela, ya lo conocemos todos. Dos canciones, mucho humor, y además los instrumentos más raros que se te parezcan aparecen en el show de este fin de semana. Con él estuvimos charlando a solas, y además, desde su taller, nos va a mostrar en exclusiva cómo tiene todo ahí, todos los instrumentos. Mirá, imperdible. A ver. Este virus cabrón y pendenciero que nos quiere achurar por mano propia. Hola Hugo, querido, ¿cómo estás? Bienvenido a TVP, ¿todo bien? ¡Frucido! ¡Qué recibimiento! Compadre, viste, alegría a la nota. Hay que dar la alegría. Por lo menos estoy. Estoy, que ya no es poco. Eso, ¿verdad? Y estás siempre con humor, siempre divertido, son así, alegres. Bueno, se supone que ya es un rol que yo elegí en mi vida, digamos, porque ya hace muchos años que no estoy en este oficio, pero parece que desde que era chico, también usaba, sin darme cuenta, el recurso del humor o de hacer reír. Sí. Seguramente para ganarme la amistad y el cariño de los amigos, o sea, algo así. A Hugo Varela lo conocen ya por el humor, es una marca registrada, por la barbita, por esa barba, y por los instrumentos, las canciones. ¿Cuántos instrumentos tenés, Hugo? Sí, sí, no soy prolijo así de contar, pero una vez, y hace un rato ya eso, había llegado a contar como unos 60 instrumentos que había armado. Y veo que tenés ahí atrás, toda tu casa es llena de instrumentos. Bueno, escúchame, ¿te animás a que haga una pequeña recorrida? Sí, claro. Ah, un escenario en tu casa. Claro, este en realidad era una vieja carpintería, una carpintería que estaba abandonada, un galpón mugroso, y yo empecé a trabajarlo, ¿entendés? Mira, tengo la guitarra Correón, tengo el bomboneón, hay de todo acá. Pará, pará, ese que está ahí, ¿eso es un lavarropa? El lavarropa, el lavarropa. El típico lavarropa. Sí, de los antiguos, y ojo, que suena muy bien, ¿eh? Claro. Mirá. Con una mano muy difícil de caer. Hay pintura, hay maderas, hay de todo. Claro, porque acá se trabajan con cosas de carpintería, de metal. Mirá, hay restos de cosas, de espectáculos que he hecho, mirá. ¿Y te pasás mucho tiempo ahí en tu taller? Mirá, hay momentos, yo estoy haciendo un espectáculo, donde de golpe estoy semanas ahí adentro, digamos, ¿no? ¿Esta es como tu segunda casa o tu primera casa? No, no, yo vivo arriba. Ah, ¿todo junto? Sí, a eso no te lo voy a mostrar. Hugo, ¿y cómo va a ser el show de este sábado? Yo voy a presentar las canciones nuevas, canciones que inclusive he hecho en la cuarentena, ¿no? Como el caso del tango, el virus cabrón. Pero también, bueno, después vienen todos los instrumentos musicales, los artefactos, los artefactos raros, los artefactos rarísimos. Y, por supuesto, también yo voy a intentar hacerlos jugar, hacerlos participar, que hagan coro, que hagan palmas, que se rían, y al final, si podemos hacerlos bailar, también los tengo. Esto va a ser este domingo, el domingo 22. Ahora, a las 22 horas, más fácil para cobrar, a las 22, 22. Yo salí desde Arizona, rumbo al Mississippi. Con un barril de cerveza en mi guitarra, yo me fui. Cómo era largo el camino, y te extrañaba tanto a ti. Yo no me encantaba cerveza, que al final, Mississippi, Mississippi, Mississippi. Como recordó, me faltan dos dientes de aquí. Como recordó, me faltan dos dientes de aquí. Y sigue, porque la verdad. ¡Qué increíble! Gracias, Hugo, querido. Abrazo grande. Gracias a vos, gracias por llamar, porque estoy acá en soledad. ¿Qué más que me llaman? Yo hago una fiesta, ¿viste? Saludos a todos los que están viendo. Y quería decirles que se cuiden, que no se desesperen. Por más que abran los teatros, por más tranquilitos, que se cuiden bien. Vamos. Muy bien, abrimos y cerramos así. Gracias, Hugo. Abrazo grande. Este virus cabrón y pendenciero que nos quiere achurar por mano propia y nos deja fruncido de julepe en gallole para peor con tapabocas. Si te gusta girar a los pavotes, por el triste berretín de hacer clientela, avivate porque sos medio boleado, que este virus te deja mortadela. Y si algún pelandrón ha vacanado se rechifla de cumplir la cuarentena. Yo le bato que si escumben el estofado la vacuna se la ponen como enema. Qué facilidad que tiene, ¿no? Qué facilidad que tiene, ¿no? Es muy bueno. Es muy bueno. A mí me resulta súper divertido. Las veces que lo he visto en vivo, aparte, te reís, te reís, te reís, te reís, te reís, te reís. Salís cansado de reírte. Me parece genial para esta época, ¿no? Además, es un humor tan sano el de Hugo Varela. Tan familiar que lo podés ver con toda la familia. Así que no se lo pierdan este fin de semana. Un gran humorista argentino. Y con todos los instrumentos. El lavarropa me mató, además. Sí, no, es músico, es luthier, es todo. Es impresionante, ¿eh? Impresionante. El 22 de noviembre es el Día de la Música. Mirá qué lindo. Mirá qué bien.